¿Tan mal terminó la relación con él? Bueno, es que justamente, no, no, a ver, yo me fui de esa historia después de haber intentado, ¿viste? Cuando uno está en pareja, cuando amás mucho a alguien, te entregás y lo das todo, por lo menos yo soy de las que, o sea, hasta el final, ¿entendés? La mujer va haciendo el duelo en el camino. Sí, también, exactamente, y honestamente me fui en muy buenas condiciones, o sea, como, en re buenos términos, como, qué triste, pero hasta acá, ¿entendés? Yo no puedo más, o sea, no puedo seguir con esta historia, no me está haciendo bien, tengo que ponerle un punto final, y así fue, y después fue como raro también, o sea, como, es un ex y tampoco iba a ser mi amigo, yo creo que quizás, no sé, a él como lo habrá vivido, como que nunca más hablamos. ¿Y con qué Juan sí puede ser amigo? Porque fueron distintas, como que Juan tengo buena onda, ¿entendés? Porque es un ex, no puede ser amigo, no puede ser amigo. Yo creo que quizás tiene que ver con las personalidades, o con los vínculos que tuvimos, como, yo era muy chica cuando estaba con Guille, ahora de más grande también veo otra cosa, así todo, sigo sosteniendo que no me interesa tener vínculo con Guille, como que... ¿Con Juan te seguís hablando? Y con Juan sí, con Juan reablo, tenemos... ¿Qué hablan? No sé, es muy loco, porque nos acompañamos desde otro lugar, ¿entendés? Lo quiero mucho. ¿Esa historia puede volver a ser? Y no sé, para hacer noviazgos, como, estamos vibrando distinto, en distintas frecuencias en este momento, ¿entendés? Siento que cada uno está como atravesando un momento muy especial, y no nos podemos acompañar. Acompañando, siguen... No nos podemos acompañar desde el lugar de novios. Hablando distinto, siguen... Es como que eso está latente, no está muerta, por decirlo, de alguna manera de ganar, como que todavía hay chispazo. Yo creo que me pasa eso, o sea, con... No sé si es chispazo de... Es un amor especial, se transformó en algo muy lindo y de acompañamiento, o sea, no sé, que está bueno, y me gusta. No sé si es chispazo de...